Los chimpancés son animales extremadamente inteligentes. Se adaptan muy rápidamente y pueden imitar a un ser humano. En un corto clip que se volvió viral en redes, se puede ver a un animal de estos lavando ropa junto a un arroyo cercano. Estaba sentado y lavando una camiseta de color amarillo. Primero al hizo el paño, le aplicó un poco de jabón y frotó la prenda para limpiarla mientras usaba agua del arroyo. Y es que los humanos y los chimpancés compartimos el 98.8% de nuestro ADN. Entonces es indudable que un video de un chimpancé imitando a un ser humano se vuelva viral. Como este en que un trabajador olvidó una escoba en una jaula del zoológico de Tallín y el chimpancé que vive allí la utilizó para limpiar el lugar. Para Cartago al Día, en Animales en las Noticias, les informó Harold Mauricio Rayo.